Este primer domingo de mayo, Día de la Madre, los españoles han disfrutado de celebraciones en familia, un homenaje diferente al del año pasado, en pleno confinamiento. Salir a comer, pasear y hacer actividades culturales han sido algunos de los planes en este 2 de mayo. Este domingo 2 de mayo se celebra el Día de la Madre, un homenaje que se ha podido disfrutar mejor que el año pasado, cuando las restricciones y el confinamiento obligó a pasarlo en casa. Lo importante es que tenemos un poco más de libertad para disfrutar días como este, porque otros días, incluso hasta los cumpleaños encerrados y todo. Sí, sí, había muchas ganas de celebrarlo, la verdad. Hay ganas de salir y de que volvamos a la nueva normalidad, de que nos vacunemos todos y que podamos estar todos ya haciendo una vida normal. Ahora que sí se puede salir de casa, aunque no otras comunidades autónomas, muchas madres han hecho planes con su familia. Uno de los más frecuentes en estas fechas son las comidas familiares, aunque el límite de reuniones con personas no convivientes no haya permitido encuentros multitudinarios. Comer fuera, lo que estamos haciendo. Comer fuera, dar un paseíto. Otras familias han apostado por los planes culturales. Les he organizado como tres planes que hemos sorteado y ha salido Teatro y Madrid y aquí estamos. Venimos ahora mismo del Museo del Aire, de la Aviación y ahora vamos a comer y luego después a comprar ropa para los niños, que lo necesitan. O por dar un paseo y aprovechar las buenas temperaturas. Dar una vueltecita por el Parque del Retiro y visitar un poco la Plaza Mayor, que hacía mucho tiempo que no veníamos, desde hace un año. Muchas opciones de ocio pese al cierre perimetral de las comunidades autónomas, medida que decaerá con el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo.